Hey, millennials, le hablo a ustedes. Somos nosotros los que hemos nacido en esta nueva era digital, en esta era tecnológica, los que tenemos que comenzar a hacer el cambio. Porque tenemos las herramientas para tapar todos esos problemas que nos afectan diariamente con un mínimo de esfuerzo. La tecnología es para utilizarla, para aprovecharla, siempre a favor del bien común. De esa hora, mi gente, el cambio somos nosotros.